muy buenas a todos chicos y chicas de youtube aquí estamos nueve manjetas 5 online de playstation 3 grabando para el canal grabando para todos vosotros y esta vez estoy en una sesión pública ya que son de estas veces que te metes aquí como podéis ver esta vez que te meten a pública y se cae todo el mundo que en realidad soy yo quien se cae y me queda totalmente solo pero bueno voy a aprovechar aquí voy a hacer lo que es la presentación de la parte de la segunda parte de los minijuegos lo hago con miembros de la crew que son activos no de estos que se apuntan porque saben que voy a hacer una actividad voy a apuntar a la crew para hacer la actividad y luego coge y me salgo yo cojo y selecciono los nombres que yo sé que llevan aquí más tiempo y no los que se apuntan solamente para grabar y luego se nos dejan abandonados así que eso es una de las cosas los minijuegos ahora explicaré en qué consisten los tres minijuegos y también otra cosa que quería decir de la crew es que yo ya os diré que yo paso de la crew ya intentaba llevar un orden intentaba que funcionase pero vosotros no ponéis de vuestra parte y yo si no ponéis de vuestra parte yo no puedo hacer nada ya que yo estoy solo para esto de echar a la gente de la crew estar pendiente de quiénes la ponen de principada quién no la ponen de principada quién mata quién nos mata yo estoy ya verdad muy harto ya de la gente que me mandan captura de que uno la ha matado 8 a uno al otro otro la ha matado 4 a 0 otra no sé más que molestar y yo no hago más que avisar no hago más que echar después me dice que no es que tú me has echado y claro coño que es que ha matado a otro 4 a 0 no pero es que él mata a mí primero y todo eso es un follón así que yo paso mira hacer lo que os da la gana si os queréis matante a vosotros matar o si os queréis de lo que vos vais si queréis molestar unos a otros lo hacéis si queréis apuntar de secundaria la que lo hacéis me da igual yo ya no voy a hacer nada yo de momento me voy a quedar la crew pero no no voy a avisar si me voy porque si yo yo estoy por creerme otra que yo distinta nueva y meter ahí solamente a los que yo conozca y sepa que no son unos molestones por decirlo suavemente así que si yo me creo una crew nueva no vaya a decir más apúntame ahí apúntame y no 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 de eso nada yo tengo que ver yo tengo que ver que yo me coincido con vosotros en el juego y sé que no voy a ser de los que molestan yo de momento estoy ya un poco harto ya un poco no bastante harto ya de la gente que se dedica aquí a molestar a todo el personal se dedica a matar a todo el mundo y yo ya no puedo más yo ya no puedo gestionar más las críos así que de momento yo paso de la críos hace lo que os dé la gana así de claro no hay normal ninguna hace lo que queráis apuntaron las dos a la vez poner la secundaria me da igual hace lo que queráis bueno a lo que íbamos que eran los minijuegos los tres minijuegos consistirán el primero es lanzamiento de cadáver que ahora veréis de qué trata el segundo minijuego consiste en a ver que no sé dónde tengo apuntado el tiro al tato en vez de estaré por una pendiente hacia arriba y tenéis que dispararme con la meteladora y el tercer minijuego consiste en es el salto de molinos o sea colocó un molino de viento y tenéis que saltar hasta llegar a una azotea así que chavales esos son los términos juego y el tema de la críos que ya yo ya no te doy por zanjado yo ya no voy a hablar más del tema y me da igual lo que me digáis por favor venga ya vamos aportando bien nada me da igual yo ya he reventado yo ya no quiero saber nada hace lo que queráis con las críos me da igual de verdad hace lo que queráis así que chavales vamos a pasar al ya a la sesión por invitación bueno chavales pues aquí estamos por fin ya en la sesión privada por invitación en la que tenemos estamos todos de la críos menos un interés uno que se ha colado en los raiders que lo sé sin querer de la críos estamos en la sesión totalmente llena algunos con micro otros sin micro esta vez no hacía falta tener micrófono no era obligatorio porque ya la última vez que solicitamos que tuviéramos todos micrófono fue un poco desastroso porque se escuchaban demasiadas voces todos a la vez uno tenía perros de fondo fue un follonazo tremendo así que yo creo que eso de tener micro obligatorio ya no lo voy a hacer más lo que sí por lo menos los que no tengan micro que nos puedan oír así que de momento pues por aquí tenemos por ejemplo hace pin hola muy bien posis 76 hola chavales zombi zombi los brillos los brillos los brillos cric 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 el zombi no está ghost rider ghost rider que le ha quitado el polvo a la play me parece a mi que cuando se encendido la play salió una polvo también tenemos por aquí a Mochu12, AdriLGNS, Ares Godoward y ya por aquí el resto son por ejemplo AdriStefano, Kaises, DiegoC1758, Halloween153, JohnHaddle2867, MartinGallo20 creo o Gallozzo y Nostag23, bueno y yo claro, así que chavales vamos a empezar con el primer minijuego que consistirá en el salto de longitud de cadáveres, vamos a ir todos a un sitio en el que tenemos que saltando uno por uno, bueno saltarán ellos y nosotros esperaremos abajo a ver qué cadáver es el que cae más lejos sin utilizar el paracaídas, así que chavales vamos a por la primera sesión de minijuegos, el primero el pocí, dale caña, no dispareis, no dispareis, ya veo, el pocí es experto hoy en caer desde las alturas, mira bien acá hay un medio de la carretera, madre mía, ahí está el cadáver del pocí, no vale, a ver, Ghost Rider dale caña, ah no, Zombies, Zombies, perdón, Zombies, ¿dónde es esto?, yo voy a ir detrás de ahí, Zombies, sí, vamos, pero aquí, Zombies dale caña, que hoy estás ensayando tú también, mira por ahí va el Zombies, yo me he tirado ya como por ahí, oh el Zombies que mal ha quedado, ha quedado por ahí arriba, no, no ha llegado ni abajo, ahora va el Ghost Rider, ahora voy a pasar su vez, me queda dale caña a esa play tuya que acaba de tener después de meses, hay un tío ahí volando tío, sí, 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 por ahí va, por ahí va, uy qué mal va, uy qué mal, uy otro que está rebotando por las piedras, a ver, ahora va Mochu, Mochu dale caña, pero suelta la moto, quitaos, 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 que va el Mochu, suelta la moto, Mochu, mira por ahí va, por ahí va, ha caído girando en el aire, sigo ganando, sí, sigue ganando, a ver, Adri el GNS dale caña, con tu nivel 12 a ver dónde llega, Adri el GNS dale caña, está rebotando por las piedras, está rebotando, esta es la primera piedra Ares, God of War, dale caña, apartaos, que vale, hostia, mira, que le da caña, que le da caña, que le da caña, toma, hostia, pues este está, no, 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 pero este, tú has caído en el centro de la carretera, está caído en el filo, sigues ganando tú, en el fin, por poquito, caíse, dale caña, acaíse, ah, vale, ha caído antes de la mentera, ha caído en la carretera, no, no ha llegado a la carretera siquiera, bastante, bastante antes, bastante antes, vale, muy bien, caíse muerto, vamos a por Diego 1758, dale caña, dale, dale caña, Diego, va bien, 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 ostia, ha ganado, ha ganado, está aquí, está aquí, está aquí, Diego va ganando, eh, ahora va Perebrón 767, vamos Perebrón, vamos, ahí va, ahí va, ahí va el cadáver ya, bueno, el cadáver, va cayendo el cuerpo, uy, también ha rebotado, hay otro cayendo detrás, el Halloween se ha caído, pero por qué está ahí en el filo, por qué está ahí en el filo, bueno, pues mira, Halloween ha saltado a mí, ha caído por ahí, ya está, pero si no es que no vamos a caer nunca, es que os caéis, y hemos dicho que no os acerquéis al filo, cuando nos toca, John, dale caña, por ahí va, por ahí va, va bien, va bien, va muy bien, pero no ha superado a, no, no, ha caído por aquí, no, sí, sí, pero ha superado a, también al Pocí, eh, sí, bueno, yo te espero, lo voy a hacer, ahora va, Martín, Martín Gallozo, dale caña, mira, por ahí va, mira, ah, no, que suena en gala, usted se ha caído conmigo, mira, por ahí va, por ahí va, eh, paracaídas no vale, tramposo, tramposo, descalificado, y encima, y encima, y encima los últimos, y además muere, saca el paracaídas y muere, ya, eso ya, eso ya, eso, lo nombramos el manco del día, no, vámonos a, vámonos, ahí va, ahí va, por ahí va, uh, ha quedado muy lejos, ha desaparecido, y ya solamente queda ese pin que quiere participar también, vámonos, Cepín, pero mortal, eh, tiene que ser mortal, eh, que si no, no rebota, ¿dónde está? Oh, que mal Cepín, ay, perdón, 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 he dado sin querer, el ganador ha sido el que dijimos antes que era Diego C. 1758, Cepín, aunque haya participado, no vale, porque tú y yo no, es como el que hicieron la lotería, los familiares de los que hacen la lotería, Vamos a pasar a la segunda actividad Que se trata de lo de tiro al tato Bueno, empezamos A ver, coge carrerilla hace pin porque hay que ponerle un poquito de turbo Si no, no llegamos lo suficiente arriba No pongas turbo Ah, espera, espera ¿Ha puesto el coche que se pueda destruir? Creo que sí ¿Crees? A ver, ahí lo compro bueno Espera, espera, espera ¿Qué está por aquí? Yo que sé, como que hay que salir Las dos exopas apuntando al mismo sitio Vamos, 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 vamos Allá vamos Mire, 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 mire Como se ven toda la ráfaga Ahora ha parado Me ha avisado a mí, me ha avisado a mí Yo estaría al que no de la tira Algo coño que soy yo Que melón Allá voy Allá voy Hostia, que me cae ahí Que cae con vosotros Hostia, hostia Me cago en la puta Hostia, que estaba inmortal Estaba inmortal Que se me ha olvidado quitarlo Hostia Norsang me ha matado Allá voy Allá voy, chavales Allá voy 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 Hostia 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 Ady, Estefano me ha matado A ver, venga, allá voy 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 Coño, que me paso de largo Mira, mira, que voy a caer vivo Que voy a caer vivo Que voy a caer vivo, señores Que caigo vivo Y un carajo para mí Otra vez, por sí Ahí hay alguien que se llama Pijama, ¿no? Pijalarga No Ah, pijalarga Pijama Que bien lee, coño Pijama, dice Venga, allá vamos Allá voy Allá voy Allá voy Preparado Listo Ya Vamos, vamos, vamos Lo estoy dejando súper chupado, eh Mira, mira, mira Mi Eh, que huyo, que huyo Mierda Ahora Nadie Estefano A ver, voy para arriba Adri no mate, eh Allá voy Allá voy Allá voy Allá voy Me ha explotado una ruedecita del coche del coche Y otra vez Nos ha llevado joder, yo si puedo yo sube ya coño, es que zombie que no se queda quieto, se ha cambiado a 100 momentos venga vamos, es que le gusta mover culito, jejeje, al zombie ay coño, ay Kizana no cabe, somos 4, venga que Kizana va tan bien a participar, ya está echando humor el coche coño venga dale Kizana dale, ese coche y el siguiente, los dos venga dime uno a esa ciudad, allá vamos, allá vamos pero que vamos a caer otro ahí adentro, vamos a huir chavales, vamos a huir, vamos a huir no sobrevivimos ni de coño, allá vamos espero que nos hayan matado con la pija larga bueno chavales, vamos a pasar a la actividad del molino de viento si, si es cierto, pero tu estas grabando la guisa ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo no asi porque se nos funciona, como huele el policio por arriba esperase cavrones que os mate y acabamos antes como huele, como huele por arriba tu tio a ver, tiene que ser sin vehiculo vale, a pie os poneis en el filito de aqui, de el pasado de largo y hay que caer encima de la azotea del edificio se puede bueno chavales pues aquí he colocado el molino de viento en el que hay que catapultarse y caer encima del edificio este del agur insuleis, tiene que ser sin vehículo a pie, como no como está haciendo esta gente con vehículo tiene que ser a pie y hay que llegar a la cima del todo del edificio hay que ponerse aquí, por la puntita del molino o catapulta para arriba y tenéis que caer arriba del todo no donde hay un chaval ahí arriba que acabamos de ver bueno yo me voy a poner encima del edificio y así desde arriba os veo meter la pata a ver a ver a ver Diego no ha llegado arriba del todo es aquí arriba del todo es aquí a Diego baja porque si no bájate bájate ahí que baje coño a ver a ver venga chavales quien ha llegado arriba nadie de momento no que va a nadie ah si Diego, Diego, Diego si había llegado arriba va a estar despeñando pabajo pabajo el pica larga, el pica larga 38 ha llegado arriba pica larga ya pues le voy a soltar unos milloncitos por llegar arriba el pijama el pijama venga, quien llega aquí arriba, mira yo he llegado arriba, yo nada más que digo la palabra dinero ya empiezan a caer coge ahí, coge ahí, coge ahí los vosotros, coge de ahí oye y si estoy yo un poco más abajo no vale, trampa, hay que pegar Riberto ya, porque ya, si he conseguido aquí, porque no hay porque he cruzado los dos trenes de la autopista si, yo también, me ha pasado eso, ya te veo para eso, para eso no hay premio si, te regalo un, el premio el más manco eh, y ahora que, eh, tato mira anda, anda, eh uy, hostia, que mala suerte pues sí, no estoy grabando, tío si, cabrón hostia, se me ha quedado pillada la play chavales, se me ha pillado la play es que lo he intentado la primera vez yo he tenido un lag tan grande ahora mismo que creí que se me había pillado la play, tío y tú aquí con los lanzacohetes plata o plomo ya huyen de la moto, desde aquí llega como se ve uno por ahí esquivando los misiles bueno chavales, al final lo hemos desmadrado un poquito disparando desde arriba misiles pero al final han muerto todos los que hay ahí arriba menos yo, por supuesto y bueno, iba a decir menos Ghost Rider pero Ghost Rider acaba de morir si, yo, si no mueren no estoy contento así que chavales, espero que os hayáis divertido con los minijuegos y nos vemos donde nos vemos en el siguiente video en el siguiente video chavales hasta luego nos vemos y nos vemos otro a ver, subir al limite 0 uno más la X no hace falta que te empuue tu pruebas solito yo no quiero ir bueno yo creo que estamos todos y además grita hay algunas que no hay Asómate, asómate zombie, mira, asómate para abajo, mira que lo hacía, mira lo que hay aquí abajo, mira Y otro más que hay por aquí, pero sí, pero no tirase más, porque si no, no vamos a empezar nunca No, dejad de tirarse ya por ahora, mamones, porque así no vamos a empezar nunca, del Ghost Rider Ay, así no vamos a acabar nunca, eh, vamos a ver, alejaros del filo A ver, no sabéis, me estás diciendo que haga un vídeo Si hemos dicho de que, lo tengo puesto en el Facebook, que esto era para un vídeo No dispareis que viene la policía, no sé cómo explicarlo No disparad Quitaros, quitaros del filo, que se lo va a ir Quitaros del filo, y eso ya hemos dicho que no, ser que haya filo, cuando nos toca Que se baje, que se baje el que está conduciendo A ver, bajaros, bajaros, bajaros del autobús, porque si no, no me subió Tos pa' abajo Tos pa' abajo, zombie, coño, bájate ya, coño A ver, bajaros del autobús ya, cojones, que tenemos que ir a la azotea ya Uff, venga, vale, no están haciendo caso para que no te suba, todo primero Y allí os quedáis sin disparar, hasta que, hasta que yo diga que podéis disparar O voy a ir a disparar y empieza a venir la policía y toda historia Y ahí, el zombi ya se ha tirado, creo, ¿no? Sí Sí, el zombi se ha vuelto Otra vez por abajo, villo, por la vez ya subimos uno con los cojones ¿Has quitado lo de que invita las armas? Uy, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad No lo he quitado Manco, manco Venga, no dispara todavía, eh No dispara, eh No dispara, no dispara, que me ha venido a poli, tío, y no me ha bocado nunca No dispara, no dispara, no dispara ahora No dispara, mira, cada vez que ocurra algo en una sesión, malo, de que se quede pillado Con eso siempre es culpa de ese tipo Aunque no es la culpa suya, hay que echarle la culpa a esa, ¿sabes? ¿Quién está disparando? ¿Cómo veis? Yo no, yo solo estoy a buscar Pero bro, no dispara, que te estoy viendo, que estoy justo detrás tuya, eh, que te he pillado, eh Un suelto el arma ahora, disimuladamente, que ya te he visto No dispara, porque si no es que viene la poli y no acabamos nunca No, no El fin tiene la culpa de que casi me caiga Exacto, ya, aprendí bien Ay, que me caigo yo, me cago en la puta A ver, ese bebé de quién es Portaros bien, no dispara todavía, ¿vale? No dispara, que viene la poli Ni caeros, eh, porque si os caéis os vais a subirme solo con todos los huevos Que esto del transporte vale dinero, eh, me voy a tener que dar cinco pavos Eh, eh, no dispara todavía, no dispara todavía No dispara todavía, coño Eh, pero no mataros entre vosotros No mataros entre vosotros queriendo Por, por, no dispara, no dis... Eh, 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 eh Esperarse, esperarse, no dispara todavía, mamone No dispara, hombre, hasta que no No dispara, hombre, hasta que no cap auf Ya. Ji- ¡Hasta la paquilla!